Princesita, luz de amor, con tu sonrisa me alegrarás. Carricita, tienes bojita de flor, muchachita, bailarina, mueves manitas y pie. Picardía, es lo que nos dejas ver, corre traviesa, siempre te voy a alcanzar. No te detengas, el fuego ha de seguir, princesita, tienes bojita de flor, picardía, eres mi niña feliz. Princesita, como brindas, con cada paso que das, sobrarás. Como las nubes al mar, vamos princesa, salta que te quiero ver. Princesita, tienes bojita de flor, picardía, es lo que nos dejas ver, mi princesita. Pojita de corazón, picardía, eres mi niña feliz, princesita, eres tú, mi princesita. Pojita de corazón, picardía, eres tú. 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 Pojita de corazón, picardía, eres tú.